¿Crees que se puede ser más o menos trans? No, yo de vegades se hago de explicar qué es ser un hombre transexual. No, no, pero ¿cuándo te vas a cambiar? No, no, es que yo soy yo. La etiqueta trans no cambia. Yo no considero más trans a una persona que no se haya operado el pecho, por ejemplo, a un chico trans que no se haya hecho la cirugía. Yo como chico trans, pues sí que voy al gimnasio, sí que me cuido, sí que me gusta el postureo de la foto. Porque soy así, o sea, porque soy la persona como soy. Pero es que realmente nos deberíamos de enamorar de la persona, o sea, de cómo es. Luis Tempers Matei Sostred, que las relaciones han de ser sanes. Yo soy activista y me parece que es un poco desagradecido por tu parte querer derechos y luego no luchar por ellos. Luchando por los mismos derechos, por las mismas igualdades, por el mismo respeto y que se discriminen entre ellos. Otra realidad, es que al fin y al cabo son distintas realidades. Lo que pasa es que, pues la gente ya es como, si no eres como yo, como que te apartan y no debería de ser así. Entonces es muy fuerte, es muy heavy lo que estoy diciendo, pero es que pasa y esto son anécdotas reales. Gracias por ver el video.